¡Suscríbete! 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 Se estrena... ...de 19 de octubre... ...en toda las salas de Cinecolombia... ...es una película... es un drama psicológico con visos de terror... ...está muy bien hecha, es una película colombiana... ...vamos a ver como nos va . Pero muy bien, nos invito para que vayan a verla... ...y se puede perder Cinecolombia. Estamos en Cinemark... ...pero Cinecolombia también existe, casi nos puede. Y nosotros somos Arrow, Shiny, Y esto es un saludo para los lectores de la revista Whatsapp Recuerda que nos puedes seguir en arroba el juego del control Y eso va a ser ¡Gracias!